Cedo la palabra a la parte acusada ¿Cómo las muestras? Prueban, claramente Mi cliente es culpable, me lo hizo Aunque, quiera alegar demencia Por lo que estoy de acuerdo con la contraparte De sentenciarle una condena por 10 años Igual digan lo que digan, yo ya le pagué al juez ¿Cierto es? Ay, igual no sé, tomo un aguagado Eugenia Lucía, me pareció verte Solo que me hice la loca para no saludarte Sí, entiendo A los años Sí, no te he visto desde el colegio Es que he hecho lo posible para no verte Oye, ¿qué te hiciste en el pelo? Está horrible En serio, yo creía que estaba bien Bueno, ya sabes que tengo mal gusto Oye, te has engordado full Sí, es que empecé a comer como una cerda Desde que me dejó mi último ex Ay, a ti siempre te dejan, ¿no? ¿Y ahora por qué fue? Es que se consiguió una más guapa que yo Ay, eso es fácil Oye, ¿quieres que vayamos a tomar un café Y seguimos pretendiendo que nos interesa lo que dice la otra? Vamos Pero un tecito nomás porque el café me da gases Ay, ay, ay Les abrazo para que crean que me importa Pero la verdad es que cuando sea presidente de la república No voy a volver a tener contacto físico con ustedes Nunca más Les presentamos a cada uno de los candidatos Para que usted pueda elegir al menos malo O al mejor mentiroso La verdad es que estamos tremendamente preocupados por los resultados de las últimas encuestas Pero pensamos pagarle a la prensa para que se ponga de nuestro lado Ya sabe, la gente se cree cualquier pendejada que digan los medios Claro que sí y esperamos con ansias de ese bono Lo sentencio a seis meses de prisión Oiga, pero le pagué Pero no podemos hacer tan evidente la coima Además, ¿qué son seis meses comparados a diez años? ¿Qué es lo que se merece? ¿Y puedo tener privilegios a diferencia de los otros presos? Ah, eso ya es otro billete Pero claro que se puede, señor Morales Con dinero todo es posible ¿Y sabes algo de las UCI? En Facebook vi que andaba por Tierra Santa También se fue a Dubái Con maridazo que le tocó Ay, la va tan bien Hablemos mal de ella para sentirnos mejor Ay, ya le empieza Pueblo ecuatoriano Sepan que durante mi gobierno Ustedes van a tener exactamente las mismas necesidades Que ha tenido durante todos los gobiernos anteriores Ni una más, ni una menos Sepan también que los primeros meses van a ser los peores Porque yo tengo la obligación moral De pagar a toda esa gente interesada Que financió mi campaña política Yo les garantizo Que voy a poner en los mejores cargos A mis mejores amigos Desde el kindergarten Hasta la academia militar Gotitas ¿Ven saben? Muchas gracias Tengo la impresión de que no estoy capacitado para el cargo, no ¡Que vive el candidato que me regaló una licuadora! ¡Que vivo! Uy, ¿tú qué hiciste, ve? Me he estado, pues, robando la plata del pueblo en costal Y no me van agarrando Justo antes de treparme al helicóptero Pero a las próximas elecciones Me vuelvo a lanzar Y vuelvo a ganarme Aquí la gente se olvida Ustedes no cambian, ¿no? Tranquilos Aquí todos cambian Y así resuelven el trinomio cuadrado perfecto ¿Entendieron? Igual esta pendejada no les va a servir para nada en la vida Bueno, se acabó esta huevada Los descolados pueden salir porque nadie les va a firmar la camiseta ¡Pum, padre! Igual todos me caen mal Uy, necesito recargar ¿Qué más, mijín? Oye, asoma las vacaciones para verle a tu ñaña Chuta, mijín, no me caes muy bien Así que te voy a mentir diciéndote que lamentablemente nos vamos de vacaciones a Cancún A Cancún Nadie te va a creer Si no tenías ni los siete dólares para pagar la camiseta de deportes Acolítame con esto y yo le doy like a todos tus videos ridículos de TikTok Bueno, un like es mejor que cero, así que dé una Me voy a despedir de ti con un abrazo porque soy un hijo Ok, yo también Igual lo hago por tu hermana Es lesbiana de closet Tranquilo, yo no soy tan heterosexual Pero profe, solo son diez puntos No, Elena, no te puedo ayudar Soy Lorena Eso dije Además yo necesito ese dinerito extra para mi divorcio ¿Quién estudiaste? Medio pereza Sabía que teníamos un mes para estudiar y lo dejé todo al último ¿Otra vez? Ay, bueno, igual mi papi le va a venir a sobornar con una botella Aquí está la botella No quería escribirte nada, pero lo hice para ver si así dejas de bulearme Si eso me hace sentir mal y no logro lidiar con mis sentimientos Entonces sí te voy a tener que golpear para desahogarme ¿Ya? ¿Eres el más chévere? ¿Nunca cambies? Voy a fingir que Que no estoy conmovido Pero es lo más hermoso que alguien me haya escrito ¿Te puedo dar un abrazo? No Estaba esperando hasta el último momento para cagarles las vacaciones Me van a completar todito el compendio de matemáticas y el de sociales Hasta volver a clases No ¡Salud! Ok, ahora voy a decir los nombres de los que se jalaron el año ¡Bienítez! Tú no tienes malas notas, pero me hiciste la vida imposible todito el año Así que te quedas No tierres Esta mímica es mala, así que también te quedas No Suárez, eres la peor alumna de todo el aula Pero la botellita estuvo buena Igual te quedas Lore, no es el momento y no me importa si estás incómoda Pero como es mi último día de clases, quería saber No es el último, porque vos también te quedaste de año El horizonte me sonríe desde hoy Esta es una indirecta para que Vicente sepa que estoy feliz sin él Estoy hecho verga ¿Qué te pasa, hija? ¡Todo! Que estoy en la mierda porque mi novio me dejó Chuta, ahí sí estás fregada, hijita ¿Por qué ni el tiempo cura esas heridas? No me ves a mí ¿Está bien, beba? Sí, mejor que nunca, ni siquiera me tocó Pero tengo que hacer el teatro para que me pinte el tiro libre Y lo consiguió Pero eso no es justo ¿Y qué quiere que haga si me subo hernano? ¿Hizo la tarea, señor Flores? No la hice, maestro Pasé toda la tarde jugando Pony Station En la noche perdí el tiempo viendo Enchupe TV Pero tranquilo, no se preocupe Igual voy a falsificar la justificación de mis papás por enfermedad Está muy bien Igual le hubiera puesto mala nota Porque usted me cae muy mal A ver, chicos, a ver Como no pude preparar la clase de hoy Estoy pensando o en hacer un examen sorpresa O dictarles un texto que para nada le servirá en el futuro Oye, Valdés, préstame veinte de urgen Claro, ñaño, ¿para qué necesitas? El seguro médico, el arriendo, el mercado No, putas divicios Te pago en unos cinco meses Si es que te pago Oye, pero vos ya me debes full plata Por eso mismo te pido Eres el único gil que siempre me presta Nomás porque le quiero hacer los toques a tu hermana ¿Crees que algún día me haga caso? ¿Qué te va a hacer caso Si te tiene en la zona del amigo desde el kinder? Además, estás bien feo, loco ¡Pagre! Tú lo que necesitas es de una chica no tan guapa Y así tal vez podrías algún día Si rezas mucho y con suerte Dejar de ser virgen De labios Carlos Eva, estoy nervioso pero fingiré seguridad ¿Cómo estás? Incómoda por tu cara de ganoso ¿Me llevas a la casa hoy? Obvio, no pierdo la esperanza de que algún día me pares bola Eso nunca Pero sí voy a aprovecharme de ti porque sé que te gusta Bueno, igual me tocó viendo tus fotos en bikini en el Face ¿No crees que deberíamos divorciarnos? Sí El problema es que tú odias la soledad Y yo no quiero tener un membrete que diga divorciada Y luego andar en boca de todo el mundo ¿Puedo por lo menos dejar de mentirte sobre mi amante? Hola ¿Y tú qué crees? ¿Que a mí me ascendieron porque trabajo muy bien? Buenas noches Yo también estoy con él por interés ¿Por interés? Pero si es pobre ¡Ya! ¿Podemos no hablar de eso en la mesa? ¡Mijito! Lávese las manos para ir a comer ¿Y tú te lavaste las manos antes de cocinar? Para nada Y eso que fui antes al baño Mamé una preguntita ¿Ah? De verdad soy tan feo Mijito, ¿por qué dices eso? A los ojos de una madre ningún hijo es feo Pero vos estás bien feo ¡FEO! ¡Gracias! ¡Adiós!